Es un lindo desafío sumarme a Maronese, bueno, lamentablemente no perdió la final de la Copa Neuquén y no pudo clasificar al regional, pero bueno, inmediatamente Hugo después de la final se comunicó conmigo y bueno, estuvimos charlando, tiene gana de jugar al regional y bueno, armó un equipo para lograr la plaza, con muy buenos jugadores, con muy buen plantel, pero bueno, esto es rápido, ya nos tenemos que preparar para lo que viene, que enseguida, entonces tratar de encajar las piezas, ensamblarnos bien como grupo y lograr lo más rápido posible una química para para ya afrontar lo que viene, es un torneo corto, así que lo vamos a aprovechar, muy feliz, muy contento de formar parte de este plantel, como vos dijiste, con mucha riqueza individual, así que con muchas ganas, así que vamos a ver qué nos espera, ojalá que se nos den todos los objetivos y bueno, siempre con humildad y sacrificio y trabajo, las cosas salen.